La gastronomía argentina es el resultado de una síntesis de los platos que trajeron consigo los inmigrantes europeos y los alimentos de las culturas indígenas. Si estás por viajar a Argentina, no puedes dejar de probar sus platos más ricos. Aquí te decimos cuáles platos no puedes dejar de degustar. El asado. Es el plato típico de Argentina. Esta es la mejor forma de probar la deliciosa carne de vacuno de este país. Suele prepararse a la brasa para reuniones familiares. Las empanadas. Constan de una tapa que envuelve el relleno. Se comen al horno o fritas. Las empanadas clásicas son de carne, aunque también son comunes las de jamón y queso, verduras, pollo y choclo. Cada provincia tiene su manera particular de prepararlas. Los alfajores. Se compone de dos o más galletas unidas por un relleno dulce que generalmente es dulce de leche. Posteriormente bañado en chocolate blanco o negro, como un glaseado o azúcar en polvo.